hola hola a todos bienvenidos a un vídeo más y en estos precios momentos nos vamos para las calles de nueva york de la gran manzana para mostrarle cómo es aquí la navidad así que no le digo más y acompáñenme y y ahora es tu está super lleno ahora en estos tiempos hay que tener mucho mucho cuidado porque la calle está llena 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 y ahora con esta otra cepa oh my god, pero sí, todo es muy lindo venía aquí hace a ver el árbol hace como cuatro años aproximadamente pero venía para acá ok, I love your shoes thank you thank you thank you bueno, esto está impasable señores, y aquí está el famoso árbol de novedad y ya no dejan acercarse como antes una de las tradiciones más famosas de estas fiestas en Nueva York es el encendido del árbol una tradición que comenzó en 1923 por primera vez en la historia el árbol no proviene del estado de Nueva York sino de Maryland el famoso y gigantesco árbol tiene 79 pies de altura 46 pies de ancho y pesa 12 toneladas tiene 85 años de edad y llevará 50 mil luces y una estrella de Sarovsky que pesa aproximadamente 900 libras y sus luces estarán encendidas hasta el 7 de enero y enrollin el árbol apmentar y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno y hasta aquí les dejo el videíto de hoy Pues no seguí grabando Porque desafortunadamente Me robaron el teléfono Pues traigo la cartera así como la tengo acá Y no me percaté Y la dejé abierta Y un trabajador Se lo robó, me entró la mano Como había mucha gente, como ustedes vieron allí Ya cuando me fui a dar cuenta Que revisé el bolso, pues ya era demasiado Tarde Digo trabajador porque hay personas que Hace su trabajo, que se dedican En estos tiempos de fiesta Que la gente sale a la calle con su familia Y tan contenta, se descuida Pues su trabajo es robar No está bien, pero es un trabajo que yo quiero Pero bueno Entonces ya, pues Vamos a ver qué pasa Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video, les mando un beso Así que nos vemos